Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Me toca a mí como presidente de la Unión Cívica Radical de Salto darle la bienvenida. Estamos acá reunidos para inaugurar el Comité de Circuito de Arroyo Dulce. Tenemos la suerte de haber formado un grupo humano realmente que sin ellos era imposible que esto sea posible. Por motivo de ellos, por reuniones internas que fueron teniendo ellos han decidido homenajear a un doctor local, al doctor Larrandaburu que agradezco a las familiares que vinieron a este pequeño homenaje al doctor. La verdad cuando pienso con el doctor yo no lo conocía realmente por lo que fui charlando con los vecinos de acá de la localidad me fui interiorizando, un poco conociendo la causa del doctor y se me vino a la cabeza una comparación, más allá que las comparaciones nunca son lindas, pero se me vino a la cabeza al doctor Arturo Ilia. Realmente me parece que Jorge Larrandaburu representaba los mismos ideales que el doctor Ilia. Un médico de vocación, con un arraigo importante en la Unión Cívica Radical y con una causa social que realmente quedó a las claras de cómo fue desarrollada. La idea es un poco darle la palabra a Lucas, Lucas es el nuevo presidente del Comité de Circuito de la Unión Cívica Radical, lo quiero felicitar a él, en nombre de él a todos los que integran la lista, que como dije sin ellos no hubiese sido posible, con los que están en la lista y gente que no está en la lista pero que ha hecho un trabajo arduo, tuesta, para lograr esto que estamos logrando hoy. Así que bueno, esto no deja de ser una reunión, un agasajo, un reconocimiento a todo el trabajo que se viene haciendo y también una reunión interna para lograr alinear tareas, para la verdad definir tareas de acá para lo que se viene que tenemos un 20-23 lleno de desafíos, así que bueno, hoy disfrutemos y preparémonos para lo que viene que va a estar más que interesante. Gracias. Bueno, obviamente quiero agradecerles a todos los que se hicieron presentes en este importante evento, evento histórico para Arroyo Dulce porque es la primera vez en los más de 100 años que tiene la localidad que tendrá un comité de circuito de la Unión Cívica Radical y eso es obviamente para aplaudir, ¿no? Y orgulloso que sea el doctor Larrandaburo quien tenga, el honor es nuestro, ¿no? Pero quien tenga la posibilidad de ser homenajeado hoy en el comité de circuito de Arroyo Dulce. Me parece que hoy nuestro partido tiene que tener en cuenta el espíritu de autruismo y sobre todo de voluntad de trabajo y la empatía que ha tenido el doctor durante toda su vida desempeñando su rol de médico rural con valentía y muchas veces hasta sin cobrar creo que forma parte del nuevo radicalismo que estamos tratando de fundar entre todos. me parece que el homenaje es justo, por eso cuando me lo propusieron sencillamente dije que sí y fue obviamente una opinión que involucró a todo el equipo de trabajo al cual le quiero agradecer porque si ustedes ven como está hoy el comité es por el trabajo de ellos, cada uno de los integrantes de la comisión que han hecho una labor realmente espectacular y es un orgullo pertenecer a ese grupo. Quiero destacar la unidad de la Unión Cívica Radical en el partido de Salto gracias a Dios pudimos lograrlo, sabemos que en otros lugares no se logró me parece que el radicalismo unido puede llegar a lograr lo que todos soñamos en estos últimos dos años, hemos defendido los ideales verdaderos de la Unión Cívica Radical y me parece que ese es el camino que tenemos que ir afrontando de acá en adelante. Así que bueno, reitero el agradecimiento desde ya a la familia del doctor Larrandaburo que se hizo presente y con los cuales vamos a descubrir esta plaqueta agradecerle a todos por estar presente y saludarlo como siempre adelante radicales por estos años que se nos vienen encima. Muchas gracias. Quiero invitar a alguna de las familias del doctor si quieren agradecer o mostrar su sentimiento en este momento. Gracias por venir. Muchas gracias a todos ustedes por este reconocimiento que le hacen a nuestro tío la verdad que mi hermana y yo estamos muy muy agradecidas y sabemos que él hizo muchísimo por este pueblo, muchísimo por este pueblo. Y fue radical de cepa. Incluso voy a contar una pequeña anécdota que mi primer vez que voté fue Alfonsín. Si no votábamos Alfonsín nos mataba porque nos había afiliado al partido radical. Así que muchas gracias a todos ustedes por este reconocimiento. Gracias.